Enhorabuena Madrid, enhorabuena Manuela. Desde París me hace mucha ilusión saber que nuestras ciudades viven el mismo éxito democrático, ofreciendo cada vez más la posibilidad a los ciudadanos de tomar las riendas de su destino. Esta vez con su primer presupuesto participativo. La mayoría de la población mundial vive en las ciudades y donde día tras día encaramos los desafíos de nuestro siglo. Es donde día tras día inventamos las soluciones de los retos internacionales. Estoy convencida de esto. Las ciudades siempre han inaugurado los progresos por venir y seguirán estando a la vanguardia de las innovaciones. Pero ya no hay más, por un lado, los que imaginan el futuro y por otro lado los que los vivirán. Hoy en día la realidad es que son los ciudadanos los que inventan las soluciones por un futuro mejor. Estas soluciones se inventan en cada rincón de nuestras ciudades y nuestro papel como alcaldesa es de acompañar estos posibles diciendo que sí podemos hacerlo concretos y reales. El presupuesto participativo es uno de los mayores avances ciudadanos en Madrid desde hace décadas. Con este tipo de iniciativa, tanto los madrileños allá como los parisinos aquí deciden del futuro de su ciudad. Estas iniciativas también son las mejores repuestas al extremismo y al populismo que amenaza a nuestra Europa. Así podremos reencantar concretamente a nuestras democracias, superando la burocracia y devolviendo a los ciudadanos el papel estratégico de la decisión. Enhorabuena otra vez Madrid y enhorabuena mi querida Manuela. Tengo tantísimas ganas de volver a verte de pronto para seguir con nuestros objetivos en común. Gracias y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.